Muy poquito me conoces, si piensas que te voy a hacer reclamo Ya tú hiciste lo que hiciste y yo solo pagaré mis mamas Tú piensas que esa traición para mí no es nada En cambio para ti es como una puñalada Porque te adoro, porque te tengo amor Pero tú no entiendes, solo sabes de traición Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Así me tengo que morir de amor, yo no perdono una traición Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Así me tengo que morir de amor, yo no perdono una traición Yo no perdono una traición Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Así me tengo que morir de amor, yo no perdono una traición Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Yo no perdono una traición, así me tengo que morir de amor Yo perdono una traición Y yo te... ¡Muchas gracias! Hace 32 años, iniciamos el sueño de brindar a los colombianos El mejor descanso Y lo seguiremos haciendo por muchos años más Visita nuestros puntos de venta Y celebra con nosotros con excelentes descuentos Y productos de última tecnología Colchones dormiluna, calidad como ninguna Créame, yo uso sus propias armas O si no, pregúntele a Nelson Velázquez Que es el más valiente Y tú me criticas y dices que soy un cobarde Después que mato el tire Yo le temo el cuero que te tengo miedo Después que te amé Mira, tu amor es ajeno Por Dios, soy su tarde, te espera tu marido Por Dios, solo duele, lávate la cara Que no eres a mí Pero el valiente soy yo Que te espera en la esquina Me tiende las manos El más valiente conmigo Y el más de comillas Siento yo tan sano Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no me hagas daño Yo puedo ser valiente Pero hay momentico Que quiero correr Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Y yo puedo ser valiente Pero hay momentico Que quiero correr Ay, si por qué tienes todo Te tengo que amar Yo no soy un prepago Para esperar tu amor Si por cuatro monedas Te tengo que amar Que se pierda tu plan No soy chico Aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no me hagas daño Yo puedo ser valiente Pero hay momentico Que quiero correr Arriba, Medellín Arriba, que se escuche ¡Oba! Eso sí Y tú, porque crees que eres linda Voy a arrodillarme cada vez que quiera Y estoy disponible Como aquel obrero Obediente al patrón Mira, tú vienes a mí Como aquel restaurante Y pides a la carta No tenes la comida Que todos saben Que vas a pedir Como dice Y yo atrevido y machista Acepto de comer El fruto de tu cuerpo Y yo valiente y tan guapo Que tengo que decirte Vente de mi vista ¡Dice! ¡Ay, aléjate de mí! ¡Ay, aléjate de mí! No me hagas daño No me hagas daño No me hagas daño No me hagas daño ¡Ay, aléjate de mí! No me hagas daño Aléjate de mí No me hagas daño No me hagas daño Puedo ser valiente Pero hay momentito Que quiero correr ¡Ay, aléjate de mí! No me hagas daño Aléjate de mí No me hagas daño No me hagas daño Y yo puedo ser valiente Pero hay momentito Que quiero correr ¡Claro que sí! ¡Gracias!